¿Qué onda gente? Vamos a salir en Super Mario Odyssey Vamos a bajarlo acá Lo que pasa es que estamos streameando Silent Hill Y le pongo el sonido al máximo Porque Silent Hill te ambienta mucho El El sonido Le mando a sonar del juego Bien, en un rato va a haber stream ¿Qué hora es? Son las 5 A las 6 y media 7 va a haber stream Y ahora no tengo Tengo que tirarme, ¿verdad? O tengo que... No, en realidad tendría que volver con el mapa Porque puedo caer ahí Pero ya agarré la luna ahí Las olas y el viento Y sucumdum, sucumdum Tenemos que ir acá Es el último La última Hay lunas ocultas y secretas por todos lados Pero el último que nos queda es ese El último El último tapón que hay que destapar Para pegarle al pulpo Que lo estamos molestando El pulpo está Está furioso y tira Tira cosas por todos lados Vamos, agarramos esto Para agarrar... Ole Lo bajamos de vuelta Le juro que me cuesta Me han dicho Que bajo el agua Hay varios secretos Hay... Creo que vamos a volver acá En un futuro A completarlo al 100% ¡Ay no! Se me fue Se me fue Madre mía Para completarlo al 100% Para completarlo al 100% El juego Porque ustedes Quieren que lo complete al 100% Tengo varias cosas que jugar Ya les mostré ayer En el... En el... En el video de Dragon Ball Todos los juegos que... Que tenemos Para... Para completar Agarramos 3 moneditas 48 de 100% Acá hay más moneditas Estas moneditas me sirven Vamos a ir agarrando lo que es Si algo me cuesta mucho Avanzo Para que no sea tan tedioso el gameplay Pero en un futuro no muy lejano Vamos a... Vamos a tratar de revisar todo ¿Ven? Yo trato de mirar Si hay algo por allá Empieza en la fosa La fosa marítima No, no A ver qué onda La entrada Al faro está un poco más adelante Bueno Muchas gracias Vamos a ir a la entrada del faro No, no ¡Wah! Las monedas me tientan Estas las quiero agarrar Creo que en ningún nivel He encontrado Las que me piden exactamente No A ver A ver qué me dice este Abremos con la Para llegar hasta el faro Primero tendrás que cruzar Este túnel submarino Ah Tengo que ir por debajo El túnel De allá abajo Es tan largo Que solo un pez Podría cruzarlo Solamente el Me tengo que convertir en pez Eso es lo que me tienen Que me están diciendo Moneda Pero en estos arbustos Los gaviotas Se quería convertir en gaviotas Espero que haya un pez Sí Apenas llegás Hay un pez Y hay una burbujita de aire Para que no te vea Bien Ahora somos un pez Quisiera ser un pez Para En tu figura Y hacer burbujas De amor Bajo la luna Para abajo No me está ayudando la cámara Bien Bien vamos Agarramos monedita Me tientan No, no, no Ey Arbitro Ahí va a salir otro Hay peligros por todos lados Acá hay otro Para arriba Para abajo En esos túneles Podrá haber Una En el sitio Una No creo Claro sí Necesitas sí o sí Ser pececito Para Para pasar por acá Porque si no El aire no te llega Acá hay algo Pareciera que hubiese algo Pero no sé O solo semente son burbujas No, no, no No Las monedas Me tientan No, no, no Un corazón No, agarramos Un corazón Soy medio torpe Con el pececito Bien acá Como que te dan opciones Para que vayas Con Modo Mario Porque te dan Otro pececito Para absorber Te dan Otro corazón Te dan una burbuja De aire Puede que haya Algo oculto ahí Sobrecito Queda medio tonto El pececito Queda mareado Queda estuñado Bien Vamos Turururururup Tururururup Me encanta esa casa Bien Llegamos al checkpoint Y la luna Y tenemos más lunas De las que nos pedían El sello del faro Obtuviste una luna Perfecto Bien Ahora se rompe esto Se quiebra Y ahora le tiramos El último corchazo Yo no veo corchazo Porque corchazo Significa acá Disparo Es como un disparo Allá va Y ahora vamos a pelear Contra él Me parece Para mí eso lo hace malo Eso que tiene en la cabeza Vamos a limpiárselo Excelente Recuperamos la vida Evocadora Y ahora hay presión Está en el medio ¿Qué hacemos ahora? Ahora agarramos la La nave y nos vamos Ya resolví todo lo que Quería resolver Ayer estaba viendo Un video de Joseju Que hablaba sobre La estética de los 2000 Y me dio mucha nostalgia Porque yo viví todo eso Pensé que iba a poder Salir expulsado por acá Me está apuntando Con bronca Me está apuntando ¿Qué hago ahora? Voy a Poseer a uno de estos No Como estamos bajo Ay, se mueve él Ay, no, no Me quedé atrapado En la arena No me di cuenta Creo que tengo que hacer esto Esto tengo que hacérselo Encima, ¿verdad? Es lo que deduzco Pero está Colócate sobre su cabeza Sí, ya sé Pero no es tan fácil La verdad es que me quiero Colocar y él se mueve Le juro que no me es tan fácil Hacer esto Alegría, alegría Alegría, alegría Que la vida son dos días Toma, toma, toma Muy bien ¿Y ahora? ¿Qué es esto? Ah, no, no No lo tengo que hacer Y ahora De vuelta me tengo que poner Poner sobre su cabeza Ahora se mueve más rápido Qué bueno que el jefe Sea en todo el escenario Es que me hace recordar El Bowser El Bowser El Bowser En realidad El Bowser Tomó De este Ay, no lo llegué O le tengo que pegar Con Mario Te he enojado el pulpito, ¿eh? No hice nada Vamos, vamos, vamos Bien Qué grosso La verdad Qué grosso Esto de Capi Miren todas las Las mecánicas jugables Que te da poder poseer Es a lo Kirby eso, ¿eh? Toma inspiraciones de Kirby O sacas mecánicas Mirá, acá hay una Una de las flores Una de las semillas Que nos hace falta para Muy bueno este nivel Me encantó Todos me gustaron, la verdad Todos tienen lo suyo Están todos muy bien avientados Uy, ahora empezó a tirar Ay, ay, ay Empezó a tirar Unas cosas con Corazón Ay, corazón, corazón, corazón Alegría Alegría, alegría Que los días son dos días Y hay corazones Por todos lados Toma, toma, toma No, no, no Ay, no le logré pegar Agarramos este corazón Ay, 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 ay ¿Me dio vida? ¿Qué fue eso? No, no, no Uy Está muy bueno Muy, muy bueno Le ganamos Alegría, alegría Que las vidas son dos días Una multiluna Explotó Porque explotó Así No sé si había que eliminarlo Así capaz que había que hacer Saltarle Genial Capaz que había que saltarle Y pegarle Pero bueno Lo eliminamos Y tenemos las multilunas Y tenemos un corcho acá Y ahí abajo Seguramente hay algo Hay que ver Está muy bueno Me encanta Qué buen juego Autovisto de una multiluna Usurpador de las bebidas Evocadora Me encantó Les juro que me encantó Muy, muy bueno Qué bonito Atardecer Es genial Poder volver a ver Las fuentes Y las bebidas Evocador Evocador Pero no parece Que Bowser Siga en este reino Nos vamos al siguiente Ya pasamos A otro reino Qué bonito Me encantó Este nivel Me da nostalgia Irme Pero bueno Hay que avanzar Hay otras Vieron que hay otras Energilunas ahí Hay varios secretos Miren De acá lo veo Ya voy a volver Ya voy a volver Ah Capaz que con el Con el que Con el que Se expulsa para arriba Lo estoy haciendo muy rápido Me parece Muy apresurado Tendría que Frenarme Y ponerme a A buscar La siguiente aventura ¿Dónde nos vamos? Al único que nos queda Al reino de hielo Ya podemos viajar Al reino del hielo Cuidado Bowser Ya vamos por ti Reino de hielo Allá vamos Hemos hecho Bastante reino Tiene tiempos De carga Estoy acostumbrado A la SSD De la PC Pero son mínimos A mí no me molesta Yo vengo De la Play 1 Donde ponía el CD Y estaba dos horas Cargando La Play 1 Tenía mucho tiempo de cargo Parece que Bowser Quiere hacer Su brindis Con la bebida Evocadora Qué boda Qué boda tan bien organizada ¿Por qué no aprovechamos Para ver Más sobre las habilidades Durante el viaje? Consejo para viajeros Salto a sotón Cuando quieras llegar Más alto De lo que consideras Con un salto sencillo Salta justo después De un a sotón El salto a sotón Te dará el impulso Que te necesitas Me da frío Solo de ver las fotos Tiene una competencia Muy importante Y el premio Es un pastel Ni veo Mario y Sonic En los Juegos Olímpicos De invierno Reino del hielo Friolandia Bueno Llegamos a Friolandia Regalo del ladrón De pasteles Creo que estamos Acercándonos Al final del juego No sé cuántos reinos Más puede Mira Mario Tiene frío Qué frío Será mejor Que nos demos prisa No te baja vida El frío No es como El Zelda Bien Acá hay dos Dos monedas Heladas Qué detalle Esa Que las monedas Sean diferentes Eso me encanta ¿Y acá? Mario se está congelando Moneda Mira casi salto ¿Y qué hago? No es un puente Oculto ¿Verdad? No Te caes Ustedes saben Que me parece Me suena Todo esto Hasta acá Habrá llegado Está congelado Pobre Ah Es un Miren Mario Cómo está De la playa Del sol La arena Las olas Y el viento Sucundun Sucundun Hasta acá Hasta el frío Me parece haber estado En otro nivel Parecido a este O en el Bowser Fury En algún lado ¿Qué es esto? Un momento No oyes Nada bajo la nieve Sí Se escuchan Como campanas No sé ¿Se escuchan? Abajo la nieve ¿Qué está? ¿Papá Noel? No, no, no Bueno Lo vamos a dejar hasta acá En el próximo En el próximo video Vamos a avanzar Vemos qué hay debajo De la nieve Vamos a ver Qué hay debajo De la nieve Bye Bye Gracias por ver el video.